¿Qué representa investigar? ¿Qué representa investigar? Determinar también la propia viabilidad de la investigación, determinar la utilidad de la investigación, que es lo que se pretende. Y esta investigación que sigue determinados pasos supone también plantearse una pregunta de investigación respecto de cuál es la situación medular a la cual se pretende llegar. La investigación también representa indagar sobre cuál es el marco teórico, cuál es el conjunto de ideas, de definiciones que rodean a esta institución, a esta situación de conflicto que está siendo investigada. El marco teórico representa además el estado de la cuestión. Esto es qué es lo que se ha escrito, cuáles son los paradigmas en cuanto a ideas, cuáles son las estructuras teóricas que rodean dentro del estado actual de la cuestión, digamos esas estructuras teóricas que tienen que ver con este problema que está siendo investigado. Digamos, el marco teórico brinda además al investigador un panorama sobre qué es lo que se ha escrito, qué es lo que falta escribir y en todo caso cuál es la discusión actual en términos de teorías en torno a este conflicto. Incluso una investigación que, como voy a explicar después, represente una metodología de tipo, digamos, un trabajo de campo que suponga una investigación cuantitativa o cualitativa, estos dos además son términos que de alguna manera han venido a añadirse a la investigación jurídica, esta investigación que pueda suponer preparar datos estadísticos o averiguar cualidades del problema, eso también siempre parte de tener un marco teórico. Un buen investigador no debe prescindir de acercarse a la propuesta teórica que existe en torno a un problema. Un investigador además debe, después del marco teórico, plantearse una respuesta a esa pregunta de investigación que se ha planteado en la etapa de la determinación del problema. Esta hipótesis va a tener ciertas características de acuerdo a lo que después voy a pasar a explicar, que es, por así decir, los aspectos metodológicos concretos de la investigación jurídica. Hoy en día, y ya lo he adelantado, se alude, por ejemplo, en investigación con métodos cuantitativos y cualitativos. Estos dos son términos tomados sobre todo de una investigación, de un paradigma, ¿no?, de muchas otras ciencias. No digo con esto que la investigación jurídica no pueda nutrirse de este enfoque de investigación cuantitativa con ayuda de la estadística y de investigación cualitativa con ayuda de una investigación de cualidades del fenómeno jurídico. Lo único que quiero decir es que estos dos enfoques pueden insertarse en una investigación que respete también esta tradición en la metodología jurídica. Esto que supone, por ejemplo, en metodología jurídica tenemos el método exegético. ¿Qué es el método exegético? Es la investigación jurídica que supone abordar el problema desde la perspectiva del ordenamiento jurídico de base legislativa. Y entonces esta base legislativa tiene la constitución, tiene la legislación, otras disposiciones escritas, ¿no?, y se va a analizar el problema, o se va a tratar de probar, en todo caso, la hipótesis, con cargo a este, digamos, este ordenamiento de fuente, básicamente, fuente legislativa. Esa es una investigación nacida sobre todo en la escuela de exegesis, ¿no?, tras el proceso de codificación francesa, de codificación civil, codificación en otras áreas. Ha tenido su época, pero hoy en día nadie investiga solamente con el método exegético, ¿ya?, con esa aproximación a la norma como se presenta el derecho objetivo. Ese es un primer paso, nos dice cuál, si es que un problema tiene un tratamiento normativo, pero hay otras situaciones, incluso hay, la investigación hoy en día es plurimetodológica, aborda distintos, ¿no?, distintos métodos. Pero en todo caso, reitero, la exegesis es un método con una tradición jurídica, ¿no?, la tradición de la escuela de la exegesis y representa una aproximación para probar la hipótesis, ¿no?, con cargo a la norma jurídica, sobre todo de fuente legislativa. Hay otro método que es el dogmático, también, ¿no?, nació con la escuela pandectística, el dogmático que supone, ¿no?, aproximación al fenómeno, prueba de la hipótesis con la doctrina. También ha tenido el institucionalismo, ha tenido un periodo histórico importante, ¿no?, digamos que uno puede investigar con cargo al método exegético, con cargo también al método dogmático para enriquecer este análisis. Otro método jurídico es el método, por ejemplo, el método funcional, ¿no?, Carlos Ramos en su texto sobre cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento, menciona el método funcional. ¿Qué supone el método funcional? Un acercamiento al fenómeno jurídico, ¿no?, una, digamos, una comprobación de la hipótesis tomando en cuenta realidad. ¿De dónde obtenemos esa realidad? De la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque los jueces se van a pronunciar siempre frente a un caso concreto. Y ese caso concreto es un acercamiento a cómo funciona el derecho en la realidad. Entonces, ahí es donde bajo el método funcional podemos tener dos enfoques. Podemos tener el enfoque, ¿no?, de acercamiento a la jurisprudencia, procurando, ¿no?, evaluar cuánta jurisprudencia se ha dictado sobre un tema, ¿no?, convertir esto, por ejemplo, en variable, ¿no?, y aproximarnos desde el método funcional con un enfoque cuantitativo. ¿En dónde vamos a encontrar variables? Vamos a encontrar técnicas de muestreo. Vamos a encontrar la construcción de un instrumento, ¿no?, que puede ser, pues, una encuesta, que puede ser una escala, etcétera. También el método funcional podría representar, acercarnos a la jurisprudencia, acercarnos, ¿no?, a la realidad también desde una perspectiva, por ejemplo, los plenos jurisdiccionales, en todo caso también estas resoluciones que emiten el ámbito registral, los tribunales, ¿no?, tribunales registrales. Entonces, podríamos acercarnos desde las características de la cualidad del fenómeno, cómo se entiende la responsabilidad civil, cómo se entienden los elementos, esa es la cualidad del fenómeno. ¿Y eso qué supone? Aproximación con un enfoque cualitativo dentro del método funcional. Evidentemente aquí es donde ya empezamos a hablar de método, ¿no?, como una perspectiva de ver el derecho, como una perspectiva de probar nuestra hipótesis, pero también con técnicas, ¿no? Hay una técnica en el enfoque cuantitativo de muestreo, de cómo voy a escoger mi muestra, ¿no? También eso supone que, por ejemplo, si vamos a analizar la metodología jurídica bajo método funcional y con jurisprudencia, tenemos que tener un suficiente acopio de resoluciones que nos permita hacer, utilizar la técnica de muestreo, ¿no? Y vamos a tener un instrumento. ¿El instrumento qué es? Esa herramienta que nos permite la toma de la información de manera directa. Que la vamos a preparar, ¿no? Deberíamos, según el caso, también pasarla por juicio de evaluadores. Y, como estoy ya, de alguna manera, en el caso del método funcional, estoy aludiendo a estos dos enfoques. Enfoques. Al enfoque cuantitativo, que supone cuantificar el fenómeno, y al enfoque cualitativo, que supone captar las cualidades de este fenómeno jurídico. Responsabilidad civil en el Perú, en el ámbito del derecho penal, las características, los criterios de imputación, etc. Por cualidades, como el fenómeno emerge. También tenemos, ya salimos del método funcional, ¿no? Pasamos al método sociológico. ¿Método sociológico qué supone? ¿No? Esto de la sociología del derecho. En todo caso, estamos aproximándonos para evaluar nuestro problema y la prueba de nuestra hipótesis, desde el punto de vista de la percepción del grupo social. También en ese grupo social podremos acercarnos al grupo, nos va a interesar, de acuerdo al problema que hemos planteado, este acercamiento, ¿no? Y, en consecuencia, podemos medir lo que el grupo social nos va a informar y, de la misma manera, podemos también captar cualidades, ¿no? Entonces, ahí nuevamente entramos a esta posibilidad de estos dos enfoques. Enfoque cuantitativo, ¿no? En donde hay técnicas de muestreo para escoger la muestra, ¿no? Frente a una, digamos, un universo, a una población. Escojemos una muestra para aplicar nuestro instrumento hacia esa muestra y no tener que aplicar ese instrumento al íntegro de, a este universo de personas que pueden vivir. Por ejemplo, si yo quisiera ver las características, ¿no? De, digamos, cómo son la violencia, ¿no? La violencia familiar en la zona, violencia contra miembros del grupo familiar o violencia contra la mujer en Huaycán. Y me interesa hacer una evaluación a partir de, digamos, los atestados, ¿no? Entonces, la policía puede tener una cantidad de atestados, ¿no? Y, en consecuencia, frente a ese número, que, por ejemplo, pueden haberse emitido en la zona de Huaycán en cinco años, digamos, mil atestados, ¿no? Habrán atestados en donde evidentemente existan, ¿no?, indicios claros de la comisión de este delito, de esta violencia. Habrá otros que no tengan esas características tan claras porque el mismo instrumento, el atestado ya ha sido preparado en forma apresurada. Bueno, yo tengo que tomar una muestra de ese total, de esos atestados, para sobre esa muestra aplicar mi instrumento y determinar las características. Pero, claro, va a haber también, va a estar presente ahí la noción de variables, ¿no? Variables con cargo a determinados criterios, variables nominales, variables, en fin. Hay toda una terminología propia del uso de variables. Incluso las variables, que son propias del enfoque cuantitativo, se prestan una definición conceptual y una definición operacional, que es la que nos permite la medición. Bueno, también puedo, no tanto por medir características, por asignar un puntaje, sino más bien por ver cualidades. Y entonces, muchas veces yo me tengo que acercar, escoger quizás un grupo menor de personas hacia las cuales voy a aplicar, por ejemplo, una entrevista. ¿Pero por qué? Porque me interesa todo lo que emerge de estas declaraciones. En el caso de violencia contra la mujer, me interesa tener, por ejemplo, una herramienta, como puede ser mi guía de entrevista, semiestructurada, y yo me acerco empáticamente a las personas a las que voy entrevistando y veo cómo va emergiendo, ¿no? Las cualidades, claro, también debo haber tenido mi marco teórico, debo haber revisado investigaciones previas para más o menos, ¿no? Tener una idea de qué es lo que yo debo preguntar. Pero en la investigación cualitativa, como me interesa cualidades, yo voy a tener una cierta mayor flexibilidad de ir apreciando cómo emergen los datos a partir de cada una de las entrevistas. ¿No? Y en todo caso, reitero, todo esto está dentro, en este caso, del método sociológico. ¿Me interesa qué? Me interesa el grupo social. Y también, dentro de los métodos jurídicos, está el método histórico. Entonces, el método histórico, ¿qué busca? Evidentemente, analizar cómo ha sido la evolución de instituciones, la evolución de determinadas figuras, del código, ¿no? Y lo que yo voy a procurar hacer es reconstruir el momento histórico. Y esa reconstrucción supone también una aproximación desde lo que ha sido el desarrollo, a través del tiempo de la normativa, de la jurisprudencia, de la doctrina. Incluso esa reconstrucción puede suponer ir a otras fuentes que no siempre son las jurídicas. Porque, evidentemente, jurisprudencia, la doctrina, son estos materiales preparados por profesionales del derecho. Pero, evidentemente, en ocasiones es importante ver este contexto de lo que la prensa puede haber estado diciendo. No estas otros materiales. La idea es que el investigador reconstruye ese momento procurando ser lo más fiel a cómo ha sido la discusión jurídica y la evolución de esta institución a través del tiempo. Entonces, los historiadores del derecho muchas veces se van a acercar a eso. ¿Para qué? Para evitar el problema de ver el pasado con los ojos del presente. Entonces, este es un trabajo de reconstrucción de cada etapa mirándola a partir de cómo fue, tratando de ubicar esos cambios a través del tiempo tal y como ocurrieron. Y cuáles fueron los elementos que pudieron impactar en un producto legislativo, en un producto jurisprudencial. Entonces, esas son las cuestiones importantes de entender sobre el punto de vista propiamente, al final, es un tema de qué método voy a escoger, qué método debo yo considerar. Bueno, eso tiene que ver con la característica del problema, también con las destrezas del investigador. Hay investigadores que trabajan mejor con los métodos dogmáticos, con la exégencia de investigadores que trabajan mejor con el método sociológico porque además el problema se presta y allí se recortaría esa aproximación, esa prueba de hipótesis y no recurre. Por ejemplo, hablar de cómo se aprecia la unión de hecho en comunidades de sierra. Hay que, en todo caso, hacer una aproximación de tipo sociológico. Incluso en ese contexto se trabaja a veces con elementos antropológicos, pero que representan introducirse sobre todo al grupo social. Y además, en ese contexto, por lo general, se pide incluso una metodología cualitativa en donde el investigador sale de su escritorio y se introduce dentro de estos colectivos. Evidentemente, reitero, hoy en día, ya lo he dicho, no se investiga solamente con el método exigético, con el método dogmático. Se reclama, por lo menos, una combinación adecuada de tres métodos. ¿Para qué? Para ver, por ejemplo, cómo está la norma, la distancia entre la norma jurídica dictada a través de la legislación, de la propia Constitución, y cómo esto es entendido por los operadores, por el grupo social o también por los jueces. Y, al mismo tiempo, cómo la doctrina lo entiende. Entonces, una buena investigación hoy en día trabaja con varios métodos. Y, además, nos estamos enfrentando desde el derecho a la importancia de una investigación interdisciplinaria. Ya sociología del derecho, o esta aproximación del método sociológico, representa una suerte de mixtura entre la sociología y el derecho. Las investigaciones funcionales se nutren de la jurisprudencia, pero, ojo, no lo menciono en su momento, también se trabaja con el análisis económico del derecho. Entonces, ya hay una suerte de interacción de las disciplinas, no solo se investiga con el derecho, sino hay una suerte de mirada a otras disciplinas, porque esos son los paradigmas actuales. Los paradigmas actuales están reclamando un saber del abogado que mire otras carreras, por así decir, reitero, no solo la sociología, el análisis económico, y hoy en día también la psicología. Entonces, en realidad hay que distinguir siempre, mejor hecho desde el punto de vista de la investigación, el investigador debe empezar, cuando hace su tesis, cualquiera nivel que éste sea, prepararse un diseño de investigación que supone el plan de tesis. Ese plan de tesis debe ser aprobado y con la guía avanzar en la tesis. Pero una buena tesis parte, evidentemente, de un plan y parte de un proceso constante, proceso de pensamiento crítico y pensamiento creativo del propio investigador. No es solamente una acumulación de textos de otros, uno tiene que partir de crear, de una mirada crítica. Es todo lo que tengo que decir, en esta apretada tesis, pero he procurado, espero que se pueda comprender esta preocupación, además, porque algunos piensan que el enfoque cuantitativo y cualitativo, que son propios, que son planteados especialmente por la sociología, psicología también, no pueden ser articulados con el derecho y eso no es correcto. Gracias.